Hola una vez más al canal más picante La Controversia TV. Si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana de la notificación sin más preámbulos comencemos. Anuela arranca Gira Legends Never con tres conciertos vendidos. Los espectáculos demuestran la gran popularidad y talento del artista en la música urbana. Miami, Florida mayo del 2023, Anuela A, el popular artista puertorriqueño, ha comenzado su gira Legends Never Die Us a tour con tres conciertos vendidos en Orlando, Miami y Fort Myers. Los espectáculos demuestran la gran popularidad y talento del artista en la música urbana. En Orlando, Anuel apareció al público al llevar a Zayoun, Briand Mears, Ozuna y De La Ghetto como invitados especiales. Con estos dos últimos, el artista interpretó la ocasión, reviviendo los comienzos del trap latino y provocando una euforia increíble entre los fanáticos. En Miami, Anuel tuvo una lista de invitados impresionante, incluyendo a Briand Mears, Maluma, Bisin, Ozuna y Faruqou. Cada uno de ellos subió al escenario para interpretar sus temas más populares junto a Anuel, incluyendo los más recientes éxitos virales, Miex, Feat, Bisin y Diablo que chimba, Feat, Maluma. Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando Faruqou se dispuso a aconsejar a Anuel con un gran mensaje de superación, sacándole lágrimas al artista en pleno concierto. En FT Mears, Anuel invitó a Briand Mears nuevamente y en sus tres presentaciones salió manejando una motocicleta en la tarima cuando se presentó junto a Mears, recomendó un toque de trap al espectáculo, cantando éxitos que comparten como Tú me enamoraste y Esclava. Además, Anuel impresionó al público presente al volar en un four-track sobre el escenario en una parte del show e incorporando un corazón gigante que se abría para presentarlo a él y a sus invitados mientras salían. Este acto hace referencia a su próximo EP, Rompecorazones, pautado para salir durante el mes de mayo, del cual ya se estrenó, Más rica que ayer y esta semana se estrena, Mejor que yo, bajo la producción de DJ Luyan y Mambo Kings. En los tres conciertos, DJ Luyan deleitó al público en la mitad del show con un set de música clásica urbana, activando aún más a los fanáticos presentes. La gira, Legends Never Die Us a Tour, producida por CMN y Benz, en colaboración con el mismo equipo de Real Hasta la Muerte, promete seguir sorprendiendo al público en cada una de las fechas restantes. En los próximos días, el artista estará visitando las ciudades de Dallas, Houston, Hidalgo, Los Ángeles, Ontario, San José y más, cerrando con broche de oro en Nueva York el próximo 28 de mayo. Hasta aquí el video, espero que se hayan suscribirte dado like y no se olviden de dejar un comentario.